El diputado del Departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, ha hecho un llamado al gobierno departamental que a partir del mes de marzo que inician las sesiones ordinarias en la Asamblea Departamental se realizará en control político. Secretario que no haya cumplido con la meta del plan de desarrollo se le hará moción de censura. El diputado del Partido Liberal Colombiano, Juan Alfredo Cuenza, citará a los secretarios de despacho a partir del 1 de marzo a control político. Si es necesario se le hará moción de censura a los secretarios que no cumplan con las metas. Totalmente. El cronograma que tenemos al día de hoy es que arrancamos a trabajar el 1 de marzo y hacemos la citación a cada uno de los secretarios. Y lo más probable y lo que yo auguro es que vamos a rodar cabezas desde la Asamblea Departamental a secretarios que no están trabajando en pro del plan de desarrollo y que no le hacen caso absolutamente a nadie y se cree en república que es independiente. El jefe de los secretarios finalmente es el gobernador, pero él debe respetar a la Asamblea y debe respetar a los diputados. Y por eso desde ya anuncio que se le va a hacer una moción de censura al secretario de infraestructura si la gobernadora no toma cartas en el asunto frente a esta situación de Cravo Norte. El líder político aseguró que existen algunas secretarías del gobierno departamental que no permiten el desarrollo de los respectivos procesos contractuales. Hay secretarías que el tecnicismo y que han cambiado secretarios que no han permitido el desarrollo de los procesos. Mire, hay carpetas que duran entre una dependencia y otra uno, dos, tres meses y no permiten que esto fluya. Primero era la excusa de la pandemia, que la pandemia por la pandemia no se podía nada. Ya está pasando la pandemia, ya finalmente están volviendo a trabajar, pero hoy en día vemos un tecnicismo en algunas dependencias que lo vamos a denunciar públicamente como lo estamos haciendo hoy con las pruebas pertinentes y los vamos a citar a control político a partir del primero de marzo que arrancamos las ordinarias. Porque ahorita en Estras no podemos solicitarlos, no podemos citarlos a control político, pero el cronograma se va a entregar a partir del 2 de marzo en cabeza de nuestra presidenta, la diputada Mercedes Rincón, para hacer un control político riguroso y funcionario, secretario que no sirva, hay que hacerle moción de censura, pero no pueden los secretarios creerse gobernadores y seguir haciendo lo que se les da la gana. El diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, aseguró que la empresa de energía de Arauca, Enelar, se encuentra prácticamente en la quiebra. Total, total, más de 17 mil millones de pesos en déficit de esta entidad es preocupante, pero aquí vinieron y nos mostraron unas cifras, duramos casi 10 horas en ese control político y lo que hemos sentido los diputados es que los secretarios, algunos secretarios y entes descentralizados se han burlado de la asamblea departamental y por eso es la molestia. Lo que pasa es que Juan Cuenza no es tan político y aún no sabe guardar la compostura frente a cuando le toman del pelo y empiezan a burlarse de la asamblea departamental y efectivamente lo que vamos a buscar es traerlos a esos control político, constatar directamente si era realidad lo que nos presentaron con lo que pasó y finalmente vamos a compulsar copias a la Procuraduría y a la Fiscalía porque lamentablemente hay personas que por entidad que pasan, entidad que quiebran y entidad que acaban y yo lo anuncié antes de que posesionaran a ese funcionario y si encontramos problemas en esa rendición que se hizo en la asamblea vamos a compulsar copias pero no pueden seguir acabando con las empresas araucanas. A partir de marzo en las sesiones ordinarias de la asamblea departamental los diputados giran con toda contra los secretarios que no hayan cumplido con las metas del plan de desarrollo.